Música Salud Salud Salud, porque están los arruinos de los escenarios Salud ¡No nos habrá de salvar! ¡Y tal un malo presidente de los dos! ¡Al fin de hoy por tu besos! Música Hablando de Dios y salvo salida Y cantos de millas que son cosas de Y eso es de los que nos quedan Un día que nos va a ganarse en el Señor Música El resuelto que no viene en fin De todo el mundo se va Y esperando vivir y mar No te deje caer nunca más 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 No te deje caer nunca más